Y sale por ahí, no la traíamos contemplada Para ver cómo nos sale, compa, dice Voy a hacer cuenta que no existís Oh, de mí, mi vida que un día me viste Ya lo ves cuando se equivocaba Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el mundo de todos Pero no hay algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas, quiere Por ti Por ti Mi viaje es en boleto En la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Te juro que nadie más te amará como yo Más Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte Porque me duele decirte que Sin boleto Sin boleto Y en la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Con plaza Con plaza Son la distancia siempre será Con plaza Aún más o menos con plaza La petición compara dice ¡Viva!